¡Qué tiernos añitos, papá! ¡Ay, sígueme! Señor, te me gusta tanto, igual que el primer día Bienvenida a la tercera dinastía Se juntaron los que todo el mundo quería Para cumplir todita su fantasía Algo de esa experiencia que usted... Y tiene nueve años y digo, Dios mío, ¿qué va a pasar aquí? El tiempo pasa y no hay nada que hacer Bien lo saben los padres que en un abrir y cerrar de ojos Ven como sus hijos se convierten en adultos Jóvenes atractivos que poco a poco comienzan una suerte de destape Y bueno, un tema que sus papis han tenido que asumir Yo creo que es muy difícil porque nosotros no nos criamos con las redes sociales Y no nos criamos en esa lógica Entonces, pero nuestros hijos vienen en otra generación Yo, papá, tendría algún tipo de restricción ante eso No es necesario para una niña de 17 años, para un joven de 21 Están mostrando tanto, están mostrando tanto a la polola Principalmente cuando los papás son conocidos Porque ni Dios lo quiera, el hijo de Fernando Solabarrete y de Ivette Vergara termina Nos vamos a enterar también Entonces, él automáticamente pasa a ser un personaje atractivo para la prensa Los papás nunca quieren ver a los hijos crecer O muchas veces pasa eso Entonces también debe ser difícil cuando están en esa edad de niño o adolescente En donde empiezan a subir sus cosas de fiesta quizás o qué sé yo Y ahí los papás también se sorprenden Sí, yo sé que para ellos es difícil O sea, yo tengo un mellizo, tenemos los dos de la misma edad Y mi papá y mi mamá Y yo siempre voy a hacer la guagua O sea, siempre Y yo también no soy mucho de subir fotos sexy O sea, subo fotos de repente de mi pega O subo algunas fotos de mi bikini Pero no tiendo a subir como las fotos así como mostrando mucho Como muy sexona Y algunas veces el público también ha sido testigo de esta evolución Si parece que fue ayer cuando veíamos a la pequeña Belenzoto en Papi Ricky Y ahora es toda una mujer Creo que todos vivimos el duelo de la Belenzoto No solo sus papás Yo creo que todo Chile vivió el duelo de la Belenzoto Porque la niña de Papi Ricky O sea, era como De repente apareció de la nada Como es una adolescente grande Claro, yo creo Pero yo creo que ya todos como que ya asumimos que la Belenzó creció Estefi Méndez es otra que rápidamente pasó de niña a mujer Menos mal que DJ Méndez se crió en Suecia Quizás tiene una mentalidad más abierta en esos casos Aunque los hijos son los hijos Y no debe ser fácil ver a la niñita de tus ojos tan atractiva Nada, pero, mina, mírala El carácter de DJ Méndez como papá ¿Qué va a pensar? ¿Orgulloso? Obvio que orgulloso Mínimo que esté orgulloso Obvio Y encuentro que sea estupenda además Y aunque ya tiene polola Nico Solabarrieta saca suspiros Oh, se parece a Justin Bieber Sí ¿O no? Así volve a mano de cuerpo Es que el destape de este chiquillo a sus 20 años dejó a muchas con la boca abierta No les dije Mejor continuemos Porque por ahí hay uno que no se pone muy feliz cuando piropean mucho a su primogénita Me cargan los jotes Porque me la han joteado mucho Sí, pues el Chino Ríos como suegro debe ser cosa seria Es que no es fácil ver a tu hija crecer No hay nadie que se mueva como ella La gente me dice que hasta un ciego puede verla This girl is my home ¿Y cómo será Viviana Núñez como suegra? Es que Sebastián Serené, su retoño, está cada día más guapo Y lo ha hecho saber en las redes sociales I feel nice You look nice Norbolla mañana I'm gonna think ya más Don't think twice Yo creo que la Viviana Núñez debe estar muriéndose El ojo lo mordió que sí Sin duda no es fácil ver crecer a los hijos Bien lo sabe Martín Cárcamo De hecho hoy día me saqué una foto con mi hijo Que se la mandé un amigo Mi hijo dijo Deja de ponerle esta foto como media sexy Esta cara media sexy Y puse con la cara así como Y yo dije Claro, ellos tienen otra noción, otra forma de mirar las cosas Es difícil Yo creo que Si está en el tono preciso Está todo bien Si no Una buena conversa Aclara las cosas con los niños Bueno, mi hija es bastante bonita Es bastante coqueta Es chiquitita todavía Pero le encanta sacarte fotos Le encanta la selfie Pero todavía no me imagino que me va a pasar A pesar de que soy súper abierta de mente Como que pienso que O sea, no soy tan estructurada con algunas cosas Pero también siento que soy mamá Entonces, o sea, la parte mamá Te dice como de Oye, no po ¿Cachai? Tápate, bájate la polera Uno que quizás está más acostumbrado a ver el atractivo de sus hijas en las redes sociales Es Leonardo Farcas Es que no solo su hija Tati se luce Observe a Natacha, la mayor Igual Farcas apoya Pero de seguro también pone sus reglas Aunque para algunos famosos El destape de los hijos es parte de la vida Los cabros crecen Yo creo que no Yo creo que sobre todo para una persona que ya Tiene Cierto abaje En los medios Yo creo que no es sorpresivo Los niños crecen Pronto van dejando el nido Y hoy en día En la era de las redes sociales Los padres han debido acostumbrarse a ver el destape de sus hijos Cada día más adultos Atractivos y más valientes A la hora de lucir sus tonificadas figuras Más de algunos padres y madres Deben sufrir en silencio Ahí están entonces los hijos de los famosos Comienzan a crecer los hijos Pauli, prepárate tú Prepárate tú Es que es más sensible Sí, yo los entiendo Porque claro, aquí vemos Además ya son mujeres Son hombres Yo ayer miraba Cuando leí la pauta La estudié toda la tarde Y miraba a mi hija A la una cuando me llegó Y miraba a mi hija Que Sí, llego muy temprano Son muy trabajadores Pero Y miraba a mi hija Y dices Dios mío En qué momento creció tanto Y solo tiene ocho años Entonces Entiendo cuando nuestro jefe También dice Porque también tiene una hija De esa edad Saludos Laurita Linda Y lo entiendo Porque de verdad Son dos guaguas Entonces Es obvio que uno entiende Que es el proceso natural Y todo Pero ahora entiendo Cuando mi papá Era celoso ¿Cuántos años tiene tu hija? Mi hija tiene ocho Y mi cleme tiene cinco Oye, porque mira Yo hice un comentario De hecho Creo que me estoy poniendo viejo Creo que me estoy poniendo viejo Me está saliendo de mi lado Con servidor Pero Está pasando Está pasando, Andrés En Brasil en particular Por ejemplo Las niñitas Yo estoy hablando De doce años Trece años Son mujerones O sea Son niñitas que andan Maquilladas completamente Que Visten ropa sexy Visten ropa sensual Pero no contó Michelle Carvalo No contó Que ella ingresó Muy pequeña El tema del modelar Entonces si son jóvenes Claro A lo mejor La sangre de ellos Las hace ser más Más llamativas El reggaetón también Ayuda O invita A bailar De una manera Mucho más sexual Hoy día La cultura De lo que tú estás diciendo Del reggaetón También está pasando El tema de las redes sociales O sea Eso te invita un poco A tener esta exposición mayor Y el clima Claro También bueno El clima Pero o sea Yo de estos chiquillos Y chiquillas Que invierno-herano Andan subiendo fotos El pulso al cuerpo El pulso al cuerpo El pulso al cuerpo El que tiene temperatura interna alta La va a tener con frío Tú sabes de eso Hoy los niños Los quisieron Y les encanta mostrarla Se están trabajando A mí me pasa con mi hija Que tiene 11 años Y yo soy una mujer alta Grandota Y mi hija tiene 11 Y ya tiene sus curvas Tiene sus piernas O sea De hecho Y de dónde la heredó Tiene de dónde salir Te aviso que tiene de dónde salir La unidad es igual a ti Es más alta Que muchas amigas mías Claro De hecho Es linda Y a mí me da miedo Porque ya tiene Ya tiene sus redes sociales Y no se las puedo prohibir Porque ya está grande Entonces ya está ¿Cómo lidiar con los piropos Laurita? Ahora desde el otro lado Todavía es chica Todavía no maneja eso Como que le gustan niñitos Del colegio Pero sí No Todavía es juego Pero cuando la piropenquia Pero todavía está empezando Con esos cambios hormonales Que como que un día Está de buen humor Eso es lo más terrible Edad del pavo Edad del pavo Todavía no hay tiempo Y yo te diría ¿En qué se viene? Entendía al chino Ríos Cuando él decía Que había ido Claro un resort Y estaba su hija Y de repente veía Estos como viejos verdes Que a esta altura Para uno ya no son viejos Pero ojo Esa gente de mi edad Que en el fondo Jotillaba acá Lo encuentro Lo encuentro terrible Eso caso quiero decir Clemente Tú no vas a Polonia Nadie me lo va a tocar Ninguna mujer Acordándome de esa parte De la hija del chino Ríos De repente la vemos Y ella tiene 15 De repente dice Hola papi ¿Qué nos mandan tus hijos? En ese momento La niña La niña se fue a la cresta No, no Espérate Pero 15 años Pero ella parece de 19 Por eso Además físicamente Que después hable así Para un hombre Perdona Pero es una bomba Pero Javiera Tú estabas del otro lado Porque la Javiera Es la más chica Es la más chica La guagua El concho de la familia Y tu papá Hasta el día de hoy Siente que te ve una niña Y yo sé Soy su guagua Hasta el día de hoy Piense que eres No cachan nada No cachan nada No cachan nada Espérate ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa cuando tú hablas Violet? Pero igual que Julen así Hola papi Imagínate Yo ya Imagínate que yo todavía Anduviera arrastrando la bolsa al pan No, hace rato que no Hace rato que no Pero hay un minuto En que uno deja De arrastrarla Y hoy día Las generaciones Hacen que eso ocurra antes Mucho antes La mujer No sé si será el pollo No sé qué cosa Pero las niñitas A los 12 años Es que las niñitas Se desarrollan Se desarrollan antes Antes que Sí Pero mira Pero yo vengo de una charla Díganme la Tera Pero fui a una charla Hace poquito Y de verdad Que te recomiendan Psicólogo Experto Que las mamás Y sobre todo Bueno los papás No tenemos que adelantar Los procesos de los niños No, hoy día se tiende mucho A adelantar Entonces creo Que hay ciertos códigos Por ejemplo Que yo les decía No hacer las pijamas Porque hay que mantener A los niños Siendo niños Hasta que corresponda Ahora Yo quiero decirles algo Porque ayer Anduve en metro Y saqué una foto Muy especial ¿Cuál? Porque pillé a alguien Y pensé Que no andaba ¡Ven! ¡Ven ahí está! ¡No! Pero aquí no es Skinny Rips Ah, pero Skinny Rips Es Skinny Rips En el metro de Santiago ¿Qué te sacaron la foto? Casual De verdad Andrés no se dio cuenta Cuando yo me subí al metro De verdad Y no puede ser Tampocero Sienten el metro ¿Por qué no se dio cuenta? ¿Por qué no se dio cuenta? Tú sabes ahí Y sentí decía La llevo La llevo Te riego La llevo Saluda al metro de Santiago Que es mi transporte público Ya regalé la tarjeta Transporte Transporte No